Hola bienvenidos, esto es Pasa Cuando Sucede, Noticias Toons Y hoy te contaré las noticias más importantes de esta semana Como las entrevistas que hace Pox Bunny a los jugadores de los olímpicos También por primera vez en la televisión, saliendo del manga, el pollo peleador Y una historia de un ex asesino que está retirado pero que lo buscan por alguna razón Esto y mucho más en Pasa Cuando Sucede, Noticias Toons Esta primera noticia se trata sobre Tiplodocus Una película que saldrá próximamente Esta trata sobre un dinosaurio que vive en un cómic Y que el artista tiene que hacer cambios porque su cliente lo quiere así Pero el dinosaurio dentro de estas páginas sufrirá porque su familia desaparecerá Y su mundo Y los otros personajes de esta historieta empezarán a investigar por qué está desapareciendo todo Mientras que en el mundo real veremos como a este hombre le duele cada vez que cambia cada personaje o cada hoja Esta película es producida por Human PFX Esta llegará próximamente en alguna plataforma o en algún cine internacional Pero bueno, estaremos esperando próximamente esta película Esta segunda noticia se trata sobre Bugs Bunny Sí, nuestro querido conejo de la suerte se ha metido en los Olímpicos Entrevistará a diferentes deportistas de los Juegos Olímpicos 2024 Estas entrevistas las puedes encontrar a través del canal de YouTube Europa Sports Donde verás diferentes entrevistas a diferentes deportistas de los Olímpicos Ve y disfrútala Esta tercera noticia se trata sobre el pollo peleador Sí, el manga más popular de internet salta a la animación Este pollo se enfrenta a diferentes monstruos Hace lo que sea por salvar a la humanidad Y es algo súper loco, la verdad Pues su creador ha dicho que ya están en trabajo para hacer esta animación a través de Adult Swing Y la idea es que éste llegue próximamente Y será animado por la empresa de animación Sola Entertainment Llegará próximamente a través de Adult Swing Y posiblemente a la plataforma de Max Y les veremos muy bien Esta cuarta noticia se trata sobre el asesino retirado Sí, un personaje que un día pues encontró el amor y quiso vivir la vida loca Y no quiso saber nada más de su vida Pues un día lo descubre una de las personas que trabajaba en la organización Y ahora lo quieren muerto Entonces tienen que encontrar la solución para que no lo sigan buscando Y seguir siendo una persona anónima y retirado Y esta producción llegará próximamente a Netflix Y espero que la disfruten Esta quinta noticia se trata sobre Solar o Potsight Esta serie de animación que ha hecho locuras y muchas cosas Y continuará con la historia de estos alienígenas súper estrambóticos Y un poco chiflados Y también con la historia de las personas del muro de estos niños alienígenas Que fueron inenizados y que viven en un muro Y ahora tienen una sociedad muy amplia Llegará próximamente a través de Hulu Y próximamente ahora en Disney Star Plus Y espero que lo disfruten Bueno, y eso fue todo Esto fue Pasa cuando sucede Noticias Tunes Recuerda suscribirte, activar la campanita en todas nuestras redes sociales Les recuerdo aquí en YouTube que hay un botón de información Donde pueden encontrar los videos anteriores Nos vemos en la próxima oportunidad Esto es Pasa cuando sucede Noticias Tunes Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!